Vamos a poner por ellas que no sé, a ver si le damos. Has llegado a tu destino. ¡Anda! ¿Así que te ha tocado todo por visitar este gimnasio? Espera, ¿eso quiere decir que has por las 8 monedas de gimnasio y ya darlo todo en la liga Pokémon? Sí. ¡Qué bien! Ya sabía yo que te molaría la idea. Y si bien es proponértelo. Pues si no lo sabes, antes de enfrentarte a cada líder de gimnasio hay que aprobar el llamado examen de gimnasio. Es distinto que cada uno de ellos, así que no te quedará otra que preguntar a la desgraciación para que te expliquen en qué consiste. Por cierto, toma esto. ¿No serás yo una buena enfermera Pokémon ni todo? Tres super pociones. No seas la ilusión que hace que me hayas decidido tirarte a la piscina e ir por el rango campeón. No puedes contener tanta emoción. Bueno, adelante. Yo voy a intentar calmarme combatiendo contra los entrenadores de la zona. Bienvenido al gimnasio de Pueblo Piratín. A ver, ¿qué apunta tu nombre en el registro de contrincantes? Hecho, ya estás inscrito. Si quieres desafiar al líder del gimnasio, Arceli, debes aprobar primero el examen de gimnasio. La prueba de este gimnasio es la aceitunada. Pueblo Piratín es famoso por su producción de aceitunas y desde antaño se celebra la fiesta de la aceituna para pedir una buena cosecha. Para aprobar el examen deberás hacer rodar hasta la meta un balón con forma de aceituna. Si lo consigues, seguro que tendremos una cosecha estupenda el año que viene. Dirígete al lugar donde se celebra la diablo con mi compañera para que te explique las reglas con más detalle. Está en la parte norte del pueblo. Voy a anotarte en el lugar donde es. ¿Vale? Hasta luego y suerte. ¿En serio? Tenemos que hacer pruebas así para... Está guapo eso. Tenemos que hacer esas cosas para las medallas. Oh, se ha hecho de tarde. ¿Me ha hecho al norte? ¿Será aquí? Hay... ¡Qué bonito jardín! ¡Ah, no! Está allí. ¡Ah, no! ¡Vale! Aquí no puedo transformar por ahí. Ponerme por ahí. No puedo. No puedo. Me voy a. No puedo. No puedo. No puedo. No entiendo por qué este juego salía así tan mal Es aquí No sé ¿Qué rueda la aceituna? Bienvenida al circuito de la aceitunada Este es el examen en el gimnasio para una prueba tubo-esfísico Para hacerte empujar el balón gigante Con forma aceituna Espera todos los obstáculos y llevas a la aceituna gigante hasta la meta para aprobar el examen ¿Qué me dices? ¿Estás probado para el reto? Muy bien, recuerda pedir una buena cosecha mientras haces rodar la aceituna Vamos a ver Será fácil, ¿no? Ah, que tengo que pelear con gente En medio de esto Esa aceituna puede haber pasado por ahí No me jodas Eso es ¿Por qué se da ruido? No me jodas Una buena cosecha, una buena cosecha, una buena cosecha Toma Toma Ha probado Ah, son esos de ahí que se hacen ruido ¿Qué pasó? Sí, lo que gracias a ti vamos a tener otro año de cosechas sus cuentas Ha salvado el examen del gimnasio, enhorabuena Voy a informar a la recepción del resultado del examen si eres tan amable Y animo en el combate contra el líder Oiga Vamos allá O sea, que hay que tener cuidado para ¿El Jiggly? Para no venir a otro Pokémon, tú Apartarse Venga, está el líder Bien, que la aceituna ha sido un éxito rotundo Enhorabuena para aburrir el examen del gimnasio Te has ganado la oportunidad de enfrentarte a la líder Arceli, ¿no? ¿Quieres enfrentarte al líder que no es a la aceituna de la tejedora de dulces? Sí Muy bien, permíteme acompañarte a la arena del combate Esa de arriba, ¿no? ¿Dónde estábamos antes o no? ¿Encima del árbol ese? Pues es una zona para combatir Esa es Como es todo lo que quieras Oh, hay que tener Hay que ver Que entrenador más maravilloso Y gracias por llevar la aceitunilla A su sitio por ese terreno tan tortuoso Se me ha olvidado presentarme, ¿no? Soy Araceli, dueña de la confitería Pastelarañas Perdón Si estamos en la arena A ver que puedo volver a empezar Soy Araceli, líder del gimnasio en este pueblecito tan acogedor También soy Pastelaraña y me paso el día preparando dulces Los Pokémon Insecto Que se esconden entre las maletas y las dulces Que provocan esa sensación De felicidad en cuanto te los llevas a la boca Tiene grado en común Son pequeños, pero encierran un enorme poder Así que no bajes la guardia O puede que te quedes atrapado en la telaraña Vamos a Araceli A ver que sacas ¿Cuántos tiene? Vaya totazo te vas a dar como subestimes a mis dulces y a dos Pokémon Insecto Tiene tres Ascuas Pucuoco, tienes que cargártelos tú solo Tiene que aprieta Hostia No me lo esperaba Vamos a cambiar también con ella Vale Syduck No me iría bien O sí Este tiene ascuas El Fletchick Un poco lo dejamos ahí para reserva Super eficaz Bueno Super A mí me lo ha dado Para hacer el picotazo Hostia Están ahí Es un duelo entre los dos Vale Este se aguanta Lo mantengo ahí Para hacer Está triste Tiene un juego de tristeza ¿Y aquí qué? No te cae rápido Para quitarle lo máximo que pueda Vamos a romper El capullo Me va a romper Justo ¿ enables a romper? Muy bien Selecto A... Si Le amen Sé Me va a romper A... No No Venga, Pauvi Voy a intentar no hacerlo De la Crested Impact una nubieta Liria Lo probamos La me la funde de una Evita el ataque Toma Ahora no Ahora me da De una Enigle Nada Yes Let's have a gole un poco no aguanta ninguno tío me va a ganar vale, full focus arugada y está hecho para que haga eso bueno, nos seguimos llegando tú lo has querido no, no me queda nada no me va a ganar no, 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 no 2700 esperaba no tendría que utilizar ese otra vez pero bueno incluso en medio del combate tu fuerza ha ido creciendo como pan en el horno creo que me hace falta seguir evolucionando mi más sincera enhorabuena toma esta medalla de gimnasio como prueba de tu victoria también te voy a dar estos cupcakes caseros marca de la casa disfrútalos bien, primera medalla ahora que tienes una medalla de gimnasio los pokémon de hasta nivel 25 no te resultarán más fáciles de capturar ya donde cerrar tus órdenes con el apetito tan borazme que has mostrado no te aprecias ahora una MT como guinda 5 vale puedes usar la máquina de MT para crear la MT que vayas consiguiendo durante tu aventura espero que el resto de tu camino sea dulce y agradable hasta otra hasta otra la primera medalla que ha caído hola ¿sabes qué? ¿sabes qué? uno de mis pokémon ha aprendido un movimiento que es la caña a todo esto ¿qué tal fue tu visita al gimnasio? lo he superado olé, enhorabuena si ya sabía que iba a ser pan comido para ti como me alegro de que me hicieras caso yo tampoco me quedo por ahí ya papando ¿papando moscas? ¿papando moscas? viajo de un lado a otro entrenando día sí día también pasando alguna noche en vela y todo y con lo grande que espaldea puedo elegir el mapa de los sitios porque voy a visitar el desideal pero eso tampoco quiere decir que no puedas desviarte de vez en cuando de hecho puede venir fenomenal para hacerse más fuerte a todo esto ¿qué estarás haciendo ahora mismo Damien? cuando nos volvamos a ver espero que echemos un combate prometido vale deja el Damien tranquilo por ahí no lo llames los tengo débiles hay que ir a curarlos entre otros a ver o no pero por los dos lados que mala idea ¿no? El pájaro se ha comportado El Flesh Feed ese Esto es para fijar vista en un Pokémon Se saca una pulsa de arte Mientras estás fijando Y lucha contra él ¿Tú qué vendes? A ver Super Bowl Comer 7 Y Revivir no tengo ninguno Tengo 5, vale Nada Eh, 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 eh Tengo bocadillos Vale Día de la victoria Hay otro, ¿no? Día de la victoria Área 6 Pues vamos allá A ver si llegamos Pero por ahí no vamos a poder Entonces a la montaña Miremos por aquí Eso es un Monkey Eso lo vamos a coger Está pegado Ha pegado Hostia, nos ha pillado el Monkey Está pegado el Monkey Tío Nos ha pegado 5 opciones El Monkey Sí Sí, pero ahora tenemos que tomar una poción Se ha ido en nivel 10 Calcinación Calcinación Potencia 60 Precisa 10 Malicioso Malicioso Fuera No Para la caja No Para la caja Bolsa Poción Char Un Gasly Un Gasly, tío A ver si lo quiero No sé qué tal iba Vale Este lo podemos poner en el equipo El Gasly Me interesa ¿Pero a quién echamos? Al cerdo No me interesa al cerdo No, no lo pongo en el equipo No, no lo pongo en el equipo No, no lo pongo en el equipo Y aumenta El número 68 Es chulo ese, ¿no? Le va a pegar otro, tío Te pega a todos, tío Ven para acá Ven, ven Esa es mi compañera Esa es mi experiencia, eso Sí, sí, dáselo, dáselo No, no es Vas a mover ya No, Super Ball Otro Gasly por ahí ¿Alguna cosa interesante por aquí? Ahí ya lo tenemos Ah, mira, está para curármelo Oye, ¿este cuál es? Pero pelea, pelea Te lo has cargado, tío Es idiota Uy, el burrito Otro ahí Defensa férrea Qué paliza va a dar, ¿no? Qué paliza va a dar, ¿no? A este no debería hacerle Tarde de temblar daño Pero... Picotazo No afecta No afecta No afecta Va a descansar Vale Al desgaste Lo último Y lo lanzamos Ahí vamos a la tía de los bocadillos Porque Si poco ha caído Que se enteraría el fuerte del equipo Vale A la caja Número 272 Vale Vamos donde la brindola Sí, sí, sí Quiero tomarme algo Muchas gracias Vale Ese es el sendero Lo tenemos que seguir Verás A los entrenadores Pasó un poco ¿Es ahí? ¿Y cómo llego ahí? Ah, en el camino subterráneo A ver, a ver, a ver A ver Hay un camino más cerca, ¿no? Maxi de Luca Buenas Hay un camino más cerca, ¿no? ¿Cómo no podía escapar, tío? ¿Qué mierda esto? A ver, a ver, a ver Me cago en Me cago en Ahora es de ghastly, tío Pero los pokémon aquí Que están salvajes perdidos, ¿no? Este pobre no puede hacer nada Dejarme pirarme Eh No sé, muy bien No sé, muy bien El hielo del mapa Superpoción Lo soltemos Vale, vale Vale, vale La rota Está el pelo pirotín He venido todo esto Podría venir aquí Y esto estaba aquí al lado Así Supongo que no puedo, ¿no? Porque voy a arrocar Esperemos Vamos a la cueva esa A ver que nos encontró Vamos Pero aquí me están dando, ¿eh? Hostia Con la hibernista Atropiades a uno Aquí vamos con pokémon Que veo que me están dando Un poco Un poco fuerte Algunos Nivel 13 A ver si me coluciona Alguno de estos nuevos Buah, esto no quita nada ¿Tú qué tal? ¿Cómo va el día? Esto que empiezan a hacer Aumento de defensa y demás Me Me desesperan Se me quita nada Vale, hace una Super Bowl Y lo Es que con una Con una normal No voy a hacer nada Pero una Super Bowl Quizás en verde Me lo llevo Hostia, nines No sale nada Hoy Tío, ¿por qué me hagas Tanta defensa, coño? Me piro Hola Me voy Debo estar peleando Que para un pokémon Todo el rato, tío Que no es nerviosa También cazando pokémon Muy bien ¿Ya te lo has pasado? Doctrío Que la música Se ha puesto Revivir Porque ha muerto Ha muerto Fukuoko Y bueno Muerto por el caballo Por el burrito ese No llega a la santares No llega a la santares No llega a la santares Ah ¿Cuántas horas le llevas Puestas Ya abajo Ya hay como su Como veis yo estoy recién Llegué una semana sin tocarlo O sea por aquí no hay nadie de la China Aquí no puedo hacer nada yo No escala este todavía Pero supongo que en 25 horas Te hacen la historia ¿no? Bien A ver que dice este La juego que hay más delante Es muy chunga Está llena de Pokémon super fuertes ¡Eh Jordi! ¿Qué pasa Jordi? Nivel 17 tiene Pistola de agua Está claro que aquí no tengo que estar yo para nada No es mi lugar Aquí hay un nivel ya Propio es furia No me quita nada Yo llevaré 4 horas y algo en el juego Elegí a Fukuoko de primera Se me ha pegado más Usted es este Es que el mío tiene nivel 11 Es que está pegado el Jordi Este me va a pegar ¿Y tú cómo le dijiste? ¿Se pueden tener los otros dos? ¿O es complicado? Que te los pasen ¿no? Quizás Me cago en el Jordi Este Me lo ha matado en partura No tú Tiene pistola agua Ah De esto El Escarlata Coge Yo estoy en el Escarlata ¿Y qué cambia del Púrpura al Escarlata? Aparte del Pokémon El Coraydon Y el otro ¿Qué cambia? ¿Qué diferencia hay? Hay algunas especias Que salen en unos y en otros ¿No? Hay ganas de fastidiar Esta gente siempre Con lo mismo ¿Eh? Me entiendo que uno sea Algún poco Joder Me está pillando el Púrpura al Jordi Que alguno no salga Pero que tenga que estar Intercambiando a todos Me va a matar este Todo por ir a preguntar al Jordi Lo de la Lo de la cueva Vamos a Bolsa Proción Pasar Ey, espera No Ojo al cerdillo Le he puesto demasiadas esperanzas Este hombre El Jordi Tiene que ser líder De la gimnasia ¿Qué está haciendo más? Más problemas que la otra Ataque rápido Ya no está Ataque furia Vale Ataque rápido Interior Me lo atago Venga, adiós Más fuerte estático Movimiento Consigue paralizarlo Consigue paralizarlo Cambio por carga Y como se intercambio Porque vamos con la gente Es que en el Arceus Ni lo hice Vamos a evolucionar Ole No me convence No me convence No me convence mucho Pero bueno Tengo que mirarlo En el Arceus Me conseguí el El O sea Cogí el Internet De la Switch Pues justamente Para el Arceus Y no lo acabé De utilizar O sea Lo he jugado Para jugar Cuatro tonterías Hago una partida En el Mario Kart Pero no he usado mucho En el Online De la Switch Pues tengo que tener cuidado A la gente Que me encuentro Es el primer Pokémon Que tengo que huir De los Pokémon Ese objeto Está súper repasado Taxi Volador Ojo Es mentira ¿No? Me va a petar Tiene 2 Nivel 20 Con todo No puedo arreglarme Bueno Team Team No tengo O sea Poco es el Principal Y después Ya A ver que nos Encontramos De la primera Generación Está ¿Qué dices Tío? ¿Pero esta mierda? De la primera Generación Está El Charmander Y el El Squirtin Y Y el Bulbasaur No hay ninguno De estos tres Gracias por el Follow Maxi En el nivel 17 A ver Azote ¿Por qué? Azote Ataque de frenético Cuantos menos puntos Tenga el usuario Más daño Más daño Producirá Gruñida No sirve para nada ¿Cuál es este? Es que le voy a meter a otra ¿Cuánto dura La El estado este Pues no lo de Maximizar Eso que duraba Un dos turnos ¿No? Lo del Espada Dos turnos También Tenemos que efter Según usted El oro También Estaba Aboniendo Un Esto Bien Tiene 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 Armageddon Esto Estoy Estrutudo Y To ��요 Venga, 3200 para mí Y ahora me llevas ¿Me lleva o no me lleva este hombre? No te voy a hacer que es... No puedo dejar de hablar Si no el Pokémon se va a entrar en conflicto conmigo Le voy a pagar los viajes Aprovecha ¿Pero tú no vas a llevar? No se va a mover de ahí, ¿no? Decía que no pueda escapar Saco por patas ¿Y esto lo puedo saltar? ¿Me mato si salto esto? No ¡No! ¡No! ¿Vos sois pesados, tío? Bien ¿Me podré matar? Bueno, yo creo que sí Que el Kolaidon aguanta, pero hasta un punto, ¿no? Ahí vamos Pues no muero Perfecto Perfecto ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? A ver ¿Esto qué es? ¿Esto es incursión de esa, no? Por aquí no puedo llegar Lo rojo esto que quiere decir Hay mucha cosa, tú Parece esto un mapa del... Del Valhalla, tú Mira por esto ¿Este quién era? ¿Dónde está este hombre? Joder Joder, qué rollo de mapa, tú ¿Ya os orientáis con esto? Es tremendo Piratín, ¿no? Aquí Tiene ganas que sacar Zelda, de verdad Para ver un juego de Switch bien hecho del todo ¡Hala, al agua! Ahora sí que sí Muy grande, ¿no? Muy mal Esta gente Saca el juego Muy mal Muy mal Muy mal O sea, que el juego esté bien Es decir, la idea del juego está bien Pero es que Como lo han hecho está muy mal Está optimizado Va todo muy... Ahí llego, tío No he llegado porque no me sale de los juegos Con el proyecto igual hemos visto que la Switch puede con estas cosas Lo que pasa Ahí llegas, ¿eh? Vale Ha llegado Estoy un poco contento al llegar al pueblo de la primera medalla Viaje nefasto Vamos a recuperar Cansados, ¿no? Muertos Mira esa gente ahí paseando Se quedan lagueando ahí No sé Creo que la espada La espada y el escudo está bastante mejor No hace falta el mundo abierto y demás Que sí que está muy bueno por lo del mundo abierto Pero ya no hace falta tampoco Que Pokémon se ponga Hacer un... Que la gente lo pide Pero le pide cuando lo hagáis bien No cuando... Cuando la máquina sea suficiente Potente como para hacerlo Y no hace falta sacar un Pokémon cada tres meses Joder, enero Y ahora en noviembre hemos tenido este Y en noviembre el año pasa a salir el diamante El diamante no tengo por terminar todavía No lo he visto ¿Cómo voy a ver eso? Pues el Coralido lo enchafa ¿Y cuántos Pokémon tienes tú, Maxi? En total Nosotros hay 275 o cosas así En este juego Entre las dos versiones Ya está para aquí Es por live No No Sí, porque no he guardado ¿Por qué portal? ¿Qué es Pokémon portal? Para conectar a internet Ajá ¿Y mi ficha? Como entrenador No tengo ficha como entrenador Bofetón lodo Bofetón lodo ¿Vale? Poca vejita Un poco árbol Agua 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 No podemos cruzar Porque hay agua Ya a esta gente No se le ha ocurrido Poner puente Ni nada ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sí que te vienes conmigo Un Starling Y tanto Vamos Y te vienes al equipo El Starling Si se vienes al equipo Viejo conocido Es viejo conocido Vamos a sacar a uno El Starling No lo vamos a cambiar El motor Pero sí que lo vamos a cambiar Lo vamos a llevar a mi equipo Y vamos a quitarlo El que quieres Para cambiar El 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 Diglett Diglett Te piras Lo siento No has estado A la talla Cuando te he necesitado Esa es la La academia ¿No? Cuidame Z Estoy volviendo a otras Escena legendaria Voy a Stardust Travesía de la victoria No, mira Margar destino Nos vamos al Al oeste ahora ¿Puedo cambiarme la ropa? ¿No? Estoy bien con la academia Todo el rato ¿No? Ultravol aquí Pues ¿Coges? Vale, gracias 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 Vamos a ir. Bueno, está la plaza central, así que de mi pazar, de la plaza central tampoco, si me pierdo ya ningún problema, vamos. Era aquí, ¿no? Pues no. ¿Ves que tengo un problema? Aquí sí. Mochilas y demás, vamos a ver. A ver si cargan, porque estamos comprando oscuras. Vale, mochila de lona. Otra es igual. No sé, veis, lo habéis puesto de los otros. Si esto es más feo. ¿Será esto? La óptica. Esa es discriminación, ¿eh? Tiene media montura. Gafas de sol. O sea, no vemos nada, ¿no? Ah, apagar con puntos de liga, es lo que nos dijo la... Es que no me la has equipado tú. ¿Y cómo me la pongo ahí ahora? No. 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 No, no, no. ¿Quiero ponérmela? Está bastante... Ya lo voy a dar, eh. No sube nada, a mí. Vale, aquí tenemos más en la tienda. Si no, lo vamos a dejar por aquí. Hay una de bolsas, hay otra de bolsas. A ver, a ver, a ver. Este es más fashion. Hay otra de bolsas. Hay otra de bolsas. Hay otra de bolsas. ¡Vamos! ¡Gracias! Tremendo como está el Pokémon. Bueno, pues creo que lo voy a dejar aquí, en Ciudad Meseta. Ahora las afueras justo lo vamos a dejar, a ver si el próximo día que cargue sale ahí. Y de ahí nos empezaremos en el siguiente directo. Iremos directamente a la segunda medalla. Mira ese hombre, mira ese chaval. Pegando unos tirones. Mira, vamos a curarnos aquí, aunque no estemos fochos ni nada. Así sabemos que estamos a tupe para el siguiente. Vale. Al menos Fukuoko ya ha subido, ha evolucionado. Viene que abrir desde el mapa a ver diferentes datos sobre tu aventura. Vamos a ver. Mapa de la aventura, como se ha dicho. X. Aquí. No, 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 no. Pues esto está. Cambiar foto. Eh... Ver la otra cara. Matriculación el 21 de el 11 de 2022. Puntos de liga tal. Cambiar foto. Puntos de perfil. Voy a hacer una foto de la forma de perfil. Y hacer cámara. Ícone de perfil. No voy a usar la cámara ahora mismo. Nooo. Ah, tío. Porque este paldea 20. 36 combates. Medias conseguidas 1. Pokémon variador con los espectadores 0. Recetas conseguidas 5. Tiempo jugado 3-26. Pensé que era más, eh. Eh... Vale. Cambiar foto no podemos ver la otra cara. Vale, nada. Cambiar foto no podemos hacer nada. Foto de perfil, fondo de... Fondo de perfil. Y hacer cámara. No puedo hacer la cámara. Pues nada, Pokémon. Muy bien. No quiero nada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a quedar aquí, gente. Mira, aquí nos vamos a comer unos churritos. ¿Hay churros? Me he dado unos churritos con chocolate ahora. Uy, lo he dicho. Acá, efectivo. Qué rico. Pues aquí, merendando. Lo vamos a dejar en esta parte. Ese churro con chocolate. Me veo a los japos que han venido aquí a España. Cuando han venido de turismo. He dicho, hostia, churro con chocolate. Y esto tiene que ser el próximo Pokémon. Pues muy bien, lo vamos a dejar aquí. Con este genial arco a lo Gaudí. Estadificación bonita. De la Puerta Oeste de Ciudad Meseta. Porque en el siguiente capítulo iremos hacia ese lugar. En busca de la segunda medalla de gimnasio. Espero lo hayáis pasado bien. Muchas gracias por pasarnos. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.